¡Suscríbete! Mata todos, pone todos Me dan almas, por pocas que sean Y tú, cállate Es verdad, queda este Madre mía, que mal, por dios Como lo puedo hacer tan mal Venga, ven Vale Lo que... Ah, bueno, creo, por abajo no ha ido Espada recta rota Vale 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 Oh, por dios, venga ya Me ataca yo primero, por dios Por ahí no puedo pasar Pero desde ahí arriba ¿Desde arriba no me dejan bajar? No, por un momento Que no me acuerdo No había otra forma de bajar, no, no Todo esto me llevaba al mismo sitio Y ahí subir ¿Aquí he subido antes? ¿Aquí he subido antes? A la mierda, no Ay por dios, eso me pasa para no pensar Bueno, a ver, sabemos que tenemos que ir para este lado igualmente Así que vamos a recoger las almas otra vez Vamos para allá Vamos para allá Cuarto Es una buena forma de conseguir almas rápido, pero bueno Crítico Bueno, no se dan muchas muchas almas pero es mejor que nada, digo yo Vamos a ver, este de aquí otra vez Vamos a ver Muerto Aquí no parece que nada he escondido Vale Oh, este sí me ha dejado algo Vamos a enterner ya, vale Vamos para abajo Nada, con este, perfecto Ah Aquí ya tenemos esto No le hago nada, sí Ay Ay No le he matado a uno Pero me han dejado aquí sin vida casi Vale Vamos, crítico Muerto Ahí arriba siguen, subo No le he matado a uno Muchas almas también Todos muertos, todas las almas por ahí Perfecto Ahora mi pregunta es Si le disparo, o si le hay que se vaya ¿Puedo? Vamos, le he puesto nada Vamos, huele y大的 No tienes que hacer, me dais por arriba but no tengo la sensación de que va a morir si hago eso igual que allí la verdad joder tengo aquí un dilema de no sé qué hacer el fuego lo tira primero por allí pero aquí arriba están todos los vientos nada, no tiras el fuego si yo espero el momento es que no creo que llegue hace que se vaya el dragón nadie no sea dudo mucho que con mis flechas que ya no tengo puedo hacerle algo más pernos lo que voy a intentar es que me siga el soldado este lo que voy a intentar es que me siga el soldado este no eh, ahora no tiras el fuego o qué vamos a ver 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 oh, venga vamos a ver vamos a ver voy a intentar lo mismo que voy a hacer sin intentar matarlo desde vamos a ver vamos a ver mira, eso me quedo hacia ellos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Toma ya, a ver, vamos a ver, aquí, le vas de caballero, pero no, porque no, porque podemos, venga, ahora la pregunta es, si debería riesgarme a subir, no, espera, me tiras un poquito primero ahora, vamos, vamos por aquí, por aquí, y ya no he de quedarme, venga, perfecto, a ver, queda este de aquí, y ya no he de quedarme, venga, urna, vale, muerto, alma de caballero, no se ha abierto por este lado, ¿en serio? ¿tomas el pelo? joder, venga, pues vamos por aquí, a ver aquí, increíble, what the fuck? susto, me ha dado, güey, no se lo he visto, esto está, no es justamente porque, pero tengo el presentimiento de que me van a matar, ya lo muerto, no quiero usar frascos de estos ahora mismo, bomba incendiaria, ahí hay uno, vamos a ver, ah, si yo hago así, esto es vecina de pino, bomba incendiaria, no, bueno, igual, venga, ah, pero viene, ah, pero viene, está muerto, yo no me fui de nadie, vamos a seguir un momento, no se si me para arriba, no se si debería irme para arriba, no me quedan frascos de estos, oh, oh, que bien, oh, no queda encendida, perfecto, está encendida primero, explorar el momento, a ver si hay aquí, en la subida también, ¿no? bueno, pues a ver si, por el que he matado ahí abajo, no nos molesta, aquí, guardamos, ahora mismo aquí, no hay nada más, no hay nada más, op, ahí hay algo para recoger, fragmento de titanita, o titania, no me acuerdo, ah, vale, y por aquí no se puede subir, perfecto, pues, vamos a ir para abajo, vamos a ir para abajo, ahí hay otro dragón, ¿tomas el pelo? ¿dónde está el dragón ese ahí aquí? Oh, que ahora saldré por ahí, y si bajo, oh, que vuelve a estar este también, bueno, a ver si vuelve, y lo consigo matar con esto, vamos a poner también, aquí, los cuchillos arrojadizos, y cuando vuelva, si vuelve, claro, porque aquí se puede bajar, ahí se puede bajar más, pero aquí hay una salida, esta salida, creo que lleva al dragón ese, wow, ese no me lo esperaba, madre mía, que malo soy, por dios, que me hagan daño aquí, ¿sabes? ¿y el soldado este, que no vuelve o qué? por dios, ¿dónde se ha metido? ah, ahí viene, ah, ahí viene, ah, bueno, pero se queda fuera, pues si se queda fuera, no me molesto por él, que sea feliz, que sea feliz, ahí fuera, vale, y aquí tenemos un agujero para caerse, y aquí tenemos un agujero para caerse, esto es fuera, vale, ahí está muerto, vamos a meter el costero, y aquí tenemos un agujero, aquí tenemos un agujero, y aquí tenemos un agujero, y aquí tenemos un agujero, ah, vale, están dos muertos, estos dos muertos, aquí hay una formula escalera para bajar, vale, pero, abajo del todo que hay, ah, No lo sé No veo Bueno, arriesgarnos Aquí hay una puerta Cerrado ¿Por qué está cerrado? Hay un ascensor aquí Para bajar más Y aquí tenemos Un cochillo arrojadizo Y aquí tenemos al enemigo Este está muerto Aquí no hay nada más Vamos a ver Oh, aquí sigue para abajo Esto, esto Los libros no se rompen Tenemos un rompe-malla A ver si es mejor que la mía A ver, físico La mejor es Tiene más críticos, sí Pero el resto es peor Aquí está cerrado por este lado Y aquí se va para abajo Vamos a ir para abajo Oh Ah, vale Vamos primero por aquí Vemos lo que hay Nada Aquí No parece que haya nada Allí no puedo llegar Y aquí dentro Hay un NPC Y no puedo hablar con él No se puede hablar con él aún No tengo la llave Habría esperado que estuviese más cerca No se puede hablar con él No se puede hablar con él Aquí no hay forma de bajar Y aquí está Un poco Esto está cerrado Esto sigue cerrado también Aquí no parece que haya nada Queda Esta puerta de allí Creo que estaba cerrada Es el ascensor Exacto Porque si no nos queda más remedio que subir Vale Una vez aquí Ah, de arriba venimos Así que No nos queda más remedio Quiero seguir por aquí Vamos a ver Pues Uy Me ha dado un legazo a mí No sé si se nota en el vídeo Este dragón está muerto Le voy a poner un par de hostias por si acaso Aquí no hay nada Aquí tampoco No hay una medicina diaria Ahí hay uno Wow What the fuck Es eso ¿Qué cojones es eso? Que vamos con fuego Me cago en Dios No sabemos lo que es Pues con fuego Ahí Venga No sé qué coño eres Pero Tu puta madre Madre mía No me lo esperaba eso Asco Hay fragmentos de titanita O titanio O como se llama Madre mía Qué susto Me ha dado cuando apareció esta cosa Joder Los ha hecho volar a todos por los aires A ver Aquí hay una Caminito Vamos a ver si hay algo por aquí No Por aquí Que sí Oh No Uff Lo he pillado Gema burda Bien Uff Qué susto A ver si se me escapa Gran alma Y eso Ahí abajo Pero eso parecen enemigos también Todos, ¿no? A ver Yo me he quitado los prismáticos Ni no sé por qué Vamos a usarlos Esos parecen enemigos Espero que no tenga que pelearme contra Todos esos Porque si Ese es el Porque arco ya no me queda No me quedan flechas Si no podría haberle disparado A ver A ver A ver Vale Tenemos aquí Aquí hay una bajada Había Bajando por ahí Cayéndose algo No había nada Allí hay un Balcón Pero a ese balcón No sé si No debería No creo que debería tirarme Sería un suicidio Así que Vamos a bajar Por aquí Wow Bien Lo han visto Otro Madre mía No me encendiaría bien Estas siempre vienen bien Así me matan aquí A ver Aquí podemos irnos Para abajo No sé yo si Nos entra bien Joder Aquí no Y aquí Es que mirándolos No sé yo si están muertos Estos No sé yo si están muertos Estos No No vale Vamos a ver si puedo marcarlo Sí No sé yo si No No Ah bueno Yo podría tirarme aquí Tira Le bombas desde aquí Sí, 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 sería una opción Sería una opción Porque solo había una caída, ¿no? No había escaleras para bajar Si habéis escaleras Ah, sí, sí que eran escaleras, ¿no? Sí No se levanten, por favor A ver, ese se va a notar, sí, sí Uf, qué susto Ah, eso solo es una armadura Ese está muerto Estos también Estos también Vale, lo grande es estos, están muertos ¿Quién era ese? Y me da un miedo que te cagas Uf, uf Uf, no sé, yo soy ese Tejadito que hay me va a salvar igualmente Madre mía Vale Lo voy a probar igualmente A ver si puedo No creo que me ayude de nada Pero Pero voy a probarlo Tenemos Bueno, arriba en la torre tenemos la Ah, espera Aquí había otra cosa Que por aquí aún no he ido Oh, por Dios, no No ¡Oh! ¡Oh! Este no sube, ¿no? Vale, estos grandes no suben, eso es lo bueno también. Uy, si tú sigue. Estaba súper... ¡Vamos! 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 No puedo bajar, joder. No puedo bajar, me voy a matar si bajo. Vamos, joder. No sé cómo hacerlo ahora, me jodía yo mismo. Ah, viene por aquí. ¿Qué pasa si me pongo aquí? ¿Se tirará? Sí. Tengo a los dos ahí abajo ahora. Bueno, vale, vale. Así por lo menos este me deja en paz. Vámonos, venga, vamos a explorar este pasillo antes de seguir para abajo. Ahí parece que hay alguno. Aquí hay algo para coger. Alma de cadáver. Aquí no hay nada. ¡Wow! Justo me ha dado. No voy a encender ya. Vale, otra más. A ver, aquí dentro... Aquí tenemos una espada ancha. ¡Oh! Espada ancha. Esta seguro que sí que es mejor que la mía. Bien. Con esta haremos un poco más de daño. Vamos a seguir por aquí. Vamos para abajo. Ah, creo que es otro camino para ir por abajo. Vale. Esto lo voy a hacer aquí. No, 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 no. Tengo que atacar más rápido. Escudo de aquí, la de plata. A ver... Tiene más... Nada, me ha quedado lo mío Uy Vale, por aquí no se puede pasar Ahí hay cosas que coger Aquí ya no ¿Cuántos me quedan? Dos frascos Tengo que tomarme uno A ver, a ver si está muerto Un fragmento de titanita Aquí no parece que haya nada más Uh, mierda Vaya hostia He desperdiciado todo mi frasco de estos ahí Aquí, ah, vale, este es el balcón Vale O sea, está ahí Se ha echado ya El solo No se ha ido, al menos Ah, este, este que va a ponerlo, vale Vamos, necesito que salgais de ahi ¿Pero que ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido eso? Estoy flipando, estoy flipando Eso no es un jefe que yo sepa Madre mía, ¿qué coño ha hecho? Madre mía Pues nada Me ha destrozado con un rayo de luz Que yo creía que era algo bueno de repente Pero al parecer no lo ha sido Así que No he abierto otra Aquí es donde estoy, vale Bueno Me han petado Así que nada Bueno, lo dejo aquí de momento Y nos vemos en el siguiente vídeo Y madre mía, sigo alucinando Por Dios Voy a tenerlo muy muy chungo en este juego Madre mía No sé dónde me he metido Pero bueno Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente, gente Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego